¿Qué tal? Este Shabbat vamos nosotros a estudiar Parashat Shelah Lechah cuando Moshe Rabenu, Moisés, nuestro querido Rabino, mandó a los espías para investigar la posibilidad de cómo conquistar la tierra de Kenan, Eres Israel, y mandó 12 espías, uno por cada tribu. Y cuando volvieron, después de 40 días, 10 de ellos trajeron el reportaje de ellos que era muy pesimístico, no era positivo. Dos de ellos, Yoshua, Binun, Anka, Leven y Funé, eran positivos. Y ellos hablaron de su fe, de que nosotros vamos a ir y la vamos a conquistar a la tierra de Kenan. Hay una canción conocida que se llama El Gran Amor, El Más Grande Amor, que es el amarse a uno mismo. Así es la canción. La pregunta es, ¿cómo eso de que amarse a sí mismo es el amor más grande que hay? Pues, tiene razón, porque si una persona no se ama a sí mismo, va a ser muy difícil de amar a otra persona. Y así la Torah mismo nos dice, Amar a los prójimos como te amas a ti. Primero tiene que amarse a ti y luego amar a los prójimos. La idea es de que si una persona se siente sin amor, se siente todo bajo y se siente de que no tiene la pureza de ser, de conseguirse, de que él se ama y él que se quiere y que tiene posibilidades de conseguir muchas cosas, entonces esa persona no puede esperar que alguien la ame ni que alguien lo respete, si uno no se respeta a sí mismo. Y la idea de cómo uno se consigue ese respeto, eso tiene que tener claro uno, de que nosotros todos somos creados con un fin en la mente, con un propósito, con un objetivo. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos importantes. Y la idea de amarse a sí mismo es para salir de uno mismo allá a amar a otras personas. Poder conseguirlo, no para volverse uno vanidoso, sino para conseguir de que pueda hacer para el prójimo lo que él puede. Los diez espías que llegaron y que eran muy negativos, su reporte, ellos dijeron que cuando fuimos y vimos los gigantes allí, nos parecíamos nosotros en nuestros ojos como saltamontes. y seguro que en sus ojos nosotros también parecían de esa manera. ¿Y qué es eso? Ellos dijeron de que se sentían tan bajo, que no se sentían con ni ese amor, ni ese poder de conquistar. Y por lo tanto, al traer negativo, no pudieron conseguir nada. Nuestros rabinos nos dicen de que es importante de amarse a uno y no ser vanidoso. Y el amarse, la idea es nada más para poder ayudar a otros. Este es el tiempo ahora que estamos nosotros saliendo de nuestra cuarentena y esperamos de que podamos hacer el bien con otros, podamos ayudar a otra gente y eso es lo principal que podamos hacer. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.